Ok, y ahora sí vamos a comenzar. Mónica de la Valle, que gracias por continuar con estas capacitaciones. Elizabeth Asua desde Westchester, creo que fue lo que quiso poner. Entonces, bueno, empezar a hablar de Dermaswitz. Dermaswitz es una compañía maravillosa con más de 26 años en el mercado, compañía de productos para la piel. La mayoría de nuestras formulaciones y nuestros productos están hechos en Suiza. Tenemos otros productos que se ensamblan en Estados Unidos, siempre con las formulaciones y con todo nuestro ingrediente activo y nuestra materia prima europea de primera calidad. Bien, no tenemos parabenos en estos productos, no hacemos pruebas en animales y tenemos muchísimas ventajas de las que les voy a hablar ahora. La primera de ellas es que tenemos una línea de ácidos y como esteticistas, tenemos que saber manejar ácidos. Eso es lo que nos da el cambio en un facial, en un servicio. Es un cambio del día a la noche. ¿Por qué? Porque el ácido me ayuda a realizar una exfoliación rápida, inmediata en la piel. Y recordemos que cuando exfoliamos la piel, vamos a descubrir capas nuevas, bien, de células más jóvenes, de células que están más preparadas, más vitaminizadas, de células que nos van a defender de la piel, que nos van a defender en la piel del medio ambiente. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos una exfoliación, estamos quitando todas esas celulitas muertas que están ahí arriba, que hacen que la piel se vea amarillenta, que la piel se vea acartonada, que la piel se vea vieja, opaca, sin vida, con manchas, con arrugas, ¿no? Entonces, en el caso de las mascarillas, las mascarillas son ese producto que nos van a ayudar ya a cerrar. Es la última parte que nosotros hacemos en el facial. Las mascarillas nos ayudan a calmar la piel, nos ayudan muchas veces con beneficios antioxidantes, nos ayudan a nutrir la piel con beneficios nutritivos. También tenemos las mascarillas oclusivas, como el caso de las mascarillas hidroplásticas, que son mascarillas que se cierran sobre la piel y hacen que la piel absorba todo el producto que se ha aplicado anteriormente. Entonces, bueno, aquí todavía me dice Ingrid Gordon desde Miami, desde su trabajo, Yomaira desde Venezuela, gracias Yomaira por ese esfuerzo. Erika Llanos, gracias por crear este espacio. Juliana Quebrada, que las extraño. Y a Glorita y a Erika, que buenas compañeras. Bueno, vamos a hablar, chicas, de los medios sociales. Los medios sociales son la herramienta, una de las herramientas más poderosas que tenemos ahora para ayudarnos a hacer promoción. Es una herramienta rápida, es una herramienta que no es costosa, pero hay que saberla manejar, ¿bien? ¿Y cómo se aprende a manejar? Haciéndolo todos los días, haciéndolo. No tengan miedo al que dirán, no tengan miedo a no sé cómo hacerlo, no sé cómo ponerlo. Hay que empezar, hay que tomar ese paso de inicio, ¿bien? Les súper recomiendo que nos sigan en Instagram. En Instagram estamos como dermaswiss-pro. Y en Instagram ustedes van a ver que nosotros estamos todo el tiempo posteando acerca de los seminarios que vamos a tener, de los webinars que vamos a tener acerca de productos nuevos, de ingredientes, de productos, beneficios de los productos o de los protocolos. Otra cosa muy importante para las que están empezando con Dermaswiss es que todas necesitan tener el libro de protocolos maestros. Los protocolos maestros son los protocolos básicos que usted necesita en un menú y nosotros los tenemos ya hechos, ¿bien? Cuando usted maneja esos protocolos maestros, ya usted tiene el menú de su spa, no necesita más porque tenemos ahí en esos protocolos para todo tipo de piel y para toda condición. La otra cosa buena de los protocolos maestros es que cada uno de ellos viene con un kit, ¿ok? Y ese kit trae todos los productos que necesitan ustedes para realizar ese protocolo completo. Eso es a lo que yo le llamo una inversión inteligente, ¿bien? Una inversión inteligente es yo invertir en los productos que yo necesito para hacer un protocolo completo. Porque hay personas que me dicen, Elizabeth, a ver, quiero que me vendas los productos más vendidos de Dermaswiss. Le vendo los productos más vendidos de Dermaswiss y a los dos años no han hecho nada con eso. ¿Por qué? Porque se llevaron la caja de los bestsellers, pero cuando van a hacer un protocolo no tienen todos los productos que necesitan para hacer ese protocolo. Entonces, ¿qué pasa? No, a ver, yo voy a hacer este protocolo y necesito la Dermaswiss. Ah, pero no tengo la Dermaswiss. No, venga, pero yo uso esta otra vitamina C que tengo acá de esta otra compañía o la que compré en la farmacia. Ah, aquí me dice que necesito el ácido hialurónico. Ah, no, pero no lo tengo. No, venga, pero yo uso este que tengo acá de esta otra marca. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que al final ustedes hicieron cualquier protocolo menos el de Dermaswiss. ¿Y qué pasa? Que no van a obtener los resultados que nosotros les garantizamos cuando ustedes hacen el protocolo de la A a la Z, el protocolo tal cual. Por eso siempre hago hincapié en que necesitan el libro de los protocolos maestros. Pero no para tenerlo ahí de adorno, por favor. Ese libro hay que abrirlo, hay que leerlo, hay que estudiarse los protocolos. Y de ahí salen muchísimas dudas. Pero ¿y por qué ellos aplican este producto primero? ¿Pero por qué aplican este producto después? ¿Pero por qué aplican acá la mascarilla? Y inclusive ustedes pueden aprovechar estos webinars para hacernos esas preguntas. Entonces, para ser esteticista, como somos unidades de negocio, ¿verdad? Estamos en un negocio. Estamos trabajando en nuestras casas o hemos abierto una cabina o trabajamos para otra persona o trabajamos en un spa. Chicas, súper importante la promoción. Porque si no, ¿cómo la gente se va a enterar de que ustedes están haciendo faciales? De que ustedes están haciendo tratamientos de belleza. La única manera es la promoción. Por eso es tan importante tener la cuenta en Facebook y la cuenta también en Instagram. Si ustedes van a YouTube y ponen la palabra clave Derma Suisse, también van a encontrar muchísimos videos de nosotros hablando de la línea y hablando de nuestros productos. Bien. A ver, ¿por aquí qué me dicen? Leonor Muñoz, saludos. Inés Escudero, gracias. ¿Dónde consigues el libro de protocolos? Jessica, con tu representante. Jessica de León, ¿lo consigues con tu representante? La persona que te avisó de este webinar, que te mandó la invitación. También que el libro está online. El libro lo pueden ustedes conseguir en nuestro website. o se lo pueden pedir a su representante. El libro no lo tengo. Claret, sí. Si tienes el libro, de todos modos te lo vamos a reenviar. O sea, no es un libro. Son varias páginas. Son varias páginas con los protocolos maestros. Y también los pueden encontrar online. Me dice Alejandra Murcia que no sabe si las demás chicas me ven como yo al lado derecho chiquitita. Sí, Alejandra. Estoy por aquí chiquitita porque les estoy compartiendo mi pantalla en donde hay muchísima información que yo quiero que ustedes vean. De todos modos, hay algunas personas que pueden agrandar el video para verme un poquito más grande. ¿Ok? A ver... Sí, los protocolos son gratis. Son gratis, claro que sí. No hay ningún problema. Los puedes pedir a tu representante completamente gratis. Entonces, chicas, vamos a hablar un poquito de algunos productos que son súper importantes tenerlos. ¿Ok? Que los vamos a usar en la mayoría de los faciales. Entre esos productos tenemos lo que es el Derma Cleanser. El Derma Cleanser es como decir la limpiadora básica de Derma Suisse que les sirve para trabajar en todo tipo de piel en caso de que les falte otra limpiadora. Esta es una limpiadora que contiene aloe vera, que contiene pepino para calmar la piel, contiene también vitamina C. Bien, es una limpiadora que no va a resecar la piel y que mantiene los aceites naturales de la piel. Amén de que sí nos va a ayudar a retirar las toxinas y las impurezas de la piel. De ahí tenemos el Dermatonic, que también es súper importante. Lo vamos a necesitar, yo diría que para el 100% de los faciales o el 98% de los faciales, a menos que ustedes no se dediquen a hacer mucho acné que ya ahí utilizarían la limpiadora y el tónico de acné. El tónico es uno de los productos más importantes de una rutina de limpieza. Y cuando nosotros estamos tratando a una clienta que les decimos, mira, te vas a llevar la limpiadora, el tónico, la hidratante, los clientes siempre quieren dejar el tónico y siempre nos dicen, ah, no, esa agüita no me hace falta. Chicas, esta agüita es demasiado importante porque esta agüita, que es el tónico, es la que tiene la capacidad de rebalancear el pH de la piel. El pH de la piel es ligeramente ácido, entre 4.5 a 5.5. Cada vez que nosotros lavamos nuestra cara y ponemos agua en nuestra cara, estamos desbalanceando el pH de la piel porque el agua tiene un pH de 7 y muchas veces también hasta alcalino por el cloro que contiene. Entonces, el tónico es súper importante. Cuando nosotros dejamos de balancear el pH, se nos empieza a resecar la piel, se nos empieza a deshidratar, se puede inclusive convertir en una piel sensible, las manchas se empiezan a empeorar. Esto es parte de ayudar a la hidratación a la piel. No solamente porque me dé agua, sino porque me disminuye la pérdida transepidérmica de agua, me disminuye la evaporación del agua que yo tengo naturalmente en la piel porque me fortalece la función de barrera cutánea. Súper importante. Entonces, esto no se nos puede quedar. Me dicen por aquí que Mónica del Valle dice que si le das clic sobre el video, se ve más grande. Carla, que saludos, que gracias por compartir los conocimientos. Un placer, Carla. Solaine García, que el tónico es lo máximo, que lo ama. Sí, de verdad que sí, que el tónico es fabulosísimo. Y miren, el tónico de nosotros se puede inclusive aplicar encima del maquillaje. Como ustedes pueden ver, yo estoy maquillada, bastante maquillada. Bien. Y cuando estoy en los congresos, cuando estamos en los congresos, es que me toca hacer 5, 6, 7 demostraciones al día. Termino a las 8 y a las 9 de la noche. Cuando llego a casa con mi maquillaje intacto. Esto no les va a mover el maquillaje, no les va a dañar el maquillaje. Al contrario, les fija el maquillaje y le da brillo al maquillaje. Además, ¿qué me da el tónico? El tónico me ayuda a mantener la hidratación del manto dérmico. Mientras más hidratada yo mantengo la piel, menos arrugas voy a tener, chicas. La hidratación es una cosa diaria. La belleza es un estilo de vida. La belleza no es, ay, yo aplico tónico una vez a la semana, me aplico una cremita en los ojos una vez al mes y voy a estar bella forever and ever. Eso no va a pasar. Entonces, esos 15 minutos en la mañana, esos 15 minutos en la noche, no acostarnos con el maquillaje es una de las peores cosas que podemos hacer a nuestra piel. Acostarnos a dormir con maquillaje. Aunque sean muertas de cansancio, aunque sea arrastrándonos, tenemos que llegar y retirarnos el maquillaje de la piel. Bien. Me dicen por aquí que el tónico es lo máximo, que si podría pasar a la pantalla del tóner, no la tengo aquí, Gloria. María, ¿por qué no se puede mezclar el scrub con el mandélico? Me pregunta Silvia. Silvia, porque el mandélico es el ácido más mild, friendly, suave, muy suavecito que tenemos. Bien. Entonces, cuando ya tú mezclas el ácido mandélico con el scrub, le quitas ya como la gracia al mandélico, le quitas como su fortaleza, porque él de por sí es suave. Y ya cuando lo diluyes, entonces ya como que pasa a ser muy poco. No es que no lo puedas hacer. Es que realmente es como una pérdida. No estás dándole una gran ventaja al dermascrop con eso. Bien. Mónica pide una clase de ingredientes importantes. Esta semana vamos a tener esa clase, chicas. Le voy a decir que tengo aquí mi calendario. Cuando vamos a tener esa clase de ingredientes activos. Esa clase es el jueves a la una de la tarde. Tenemos el webinar de ingredientes activos. ¿Ok? Así que estén pendientes a las invitaciones. A ver, ¿qué me dicen aquí? Que si estos productos para el acné los puede usar un adolescente de 17 años completamente. Los productos de nosotros de acné los pueden usar desde 14, 15, 16, 17 años. Completamente son unos productos que traen ahora prebióticos. Y es una línea que va a ayudar a controlar la grasa sin ser tan agresiva, sin deshidratar la piel, sin ser tan fuerte. Así que completamente lo puede usar una persona de 18 años. Hay un tip que se puede hacer con el tónico. Y es que al tónico le agregamos, a ver, por aquí lo tengo. Al tónico le agregamos ácido hialurónico. Lo pueden hacer en el tamaño profesional, si ustedes se han comprado el tamaño profesional para ustedes. O lo pueden hacer en el tamaño Rittel. ¿Ok? El tamaño del tónico, el tamaño Rittel, que son 8 onzas. Entonces, ahí le agrevan unos cuantos pumps del ácido hialurónico. Y ya varias veces al día, ustedes se van aplicando el tónico que ya contiene el ácido hialurónico. Y es fabulosísimo para la hidratación de la piel. Vamos a hablar en un ratito de los Essential Kits. Vamos a hablar de qué nosotras podemos hacer en estos días para activar las ventas a nuestras clientas en casa. ¿Por qué? Porque todo está cerrado y no sabemos por cuánto más tiempo puede que tengamos cerrados nuestros negocios. No podemos ir a las casas de las clientas. Ellas no pueden venir a donde nosotros porque estamos en cuarentena. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que activar nuestras ventas a distancia. O sea, le mandamos los productos a la clienta y la educamos y le decimos cómo los va a usar. De hecho, quiero dejarles saber que este viernes, no se lo pierdan, este viernes a las 8 de la noche, vamos a tener un watch party en Dermaswiz. O sea, aquí a través de Zoom vamos a tener lo que le llamamos un watch party con el kit house on. Es un kit nuevo que tenemos en donde yo me voy a estar haciendo el tratamiento y ustedes en casa. Si no tienen el paquete con los productos, el paquete, el kit house on, pídanselo ya a su representante para que les llegue a tiempo. La súper buena noticia es que por órdenes por encima de 100 dólares en la Florida tenemos free shipping. No tienes que pagar el shipping. Y para afuera de la Florida, por órdenes por encima de 250 dólares, tampoco tienes que pagar el shipping. ¿Qué trae el kit house on? El kit house on trae lo que es el scrub. Todo viene en tamaño retail, todo viene en tamaño pequeño, porque es un kit ideado para que cuidemos de nuestra piel en estos días de cuarentena y también para que se lo vendamos a nuestras clientas. Déjenme un segundo. El kit house on es un kit ideado para que nos cuidemos la piel en cuarentena y también para que lo vendamos a nuestras clientas. Es un kit que a ustedes les cuesta 165 dólares. Bien, escuchen esto. A ustedes les cuesta 165 dólares, pero ustedes lo van a vender a la clienta por 265 dólares. O sea, ustedes se ganan 100 dólares por cada kit house on que ustedes vendan. El objetivo no es doblar el precio. ¿Por qué? Porque necesitamos dar descuento para ayudar a las clientas a que lo puedan comprar en estos días. Entonces, ¿qué trae el kit house on? Trae el scrub, trae el glicocel también, ¿ok? Recuerden que el glicocel es nuestro gel con ácido glicólico al 12% que vamos a mezclar estos dos productos para hacer la exfoliación. Trae también la dermacé en tamaño retail. Trae la supreme night cream en tamaño retail. Trae también dos aceites esenciales. Es el aceite de eucalipto y el aceite de lavanda. Y trae también tres mascarillas de vitamina C. El protocolo lo vamos a estar haciendo el viernes a las 8 de la noche. Se conectan conmigo con los productos y vamos a estar todas ya con nuestras caras lavadas, ready para hacernos el protocolo en la cara juntas. Yo lo voy haciendo acá, ustedes lo van haciendo en su casa. Y también vamos a hacer el protocolo en los codos, en las rodillas y en los pies. Entonces, imagínense qué fabuloso. Vamos a poder compartir esa noche todas juntas, en la noche del viernes, desde nuestras casas con este watch party que hemos ideado. Entonces, el scrub es otro de esos productos que no nos puede faltar de Dermaswiss porque también lo vamos a usar en muchísimos de los protocolos que tenemos. Nuestro scrub es fabuloso, chicas, ¿por qué? Porque el agente exfoliante está hecho de tierra de diatomeas, que es un fósil marino. Me dicen por aquí, persona alérgica a la papaya, ¿puede usar el Dermascrop? Me dice Katerine Camejo. Katerine, se supone que cuando hay un producto que contiene un ingrediente al cual la persona es alérgica, no debería de usar el producto. Entonces, ¿qué es lo que yo te sugiero ahí? Que le hagas un spot treatment, ¿ok? Que le hagas a la persona una prueba. Esa prueba la puedes hacer aquí en la parte de atrás de la oreja. Le puedes poner un poquito de scrub y miras cómo reacciona. O simplemente, inclusive, le puedes poner en el brazo un poquitito de scrub y miras cómo reacciona. Bien, claro, tú vas a hacer esa prueba en dependencia de la reacción que le dé a la persona la papaya. O sea, si la persona tiene una alergia a la papaya muy grande, ni siquiera hagas la prueba. O sea, ni siquiera lo trates. Pero si la alergia que tiene la papaya es cuando la toma, es digamos que le salen algunas ronchitas o no sé cuál es la reacción que le da, ¿ves? Entonces, de pronto puedes tratar. Lo que tiene el scrub es la papaina, que es la enzima de la papaya. Entonces, en dependencia, como te digo, de qué tan grave sea la reacción que le da a esa persona cuando está en plena alergia, tú puedes tomar la decisión de si le quieres hacer el spot test. Bien. Después del dermacé, ¿cuál sigue? Viviana Correa me pregunta. ¿Cómo que después del dermacé, cuál sigue? No sé si me estás preguntando en el protocolo House On. Vamos a usar la dermacé, vamos a usar la Supreme Night Cream y también vienen tres mascarillas de vitamina C en el paquete House On. Entonces, como les decía, el dermascrop, que es este que tenemos aquí, este es de color rosadito, que es el único scrub que tenemos en Dermaswiss, es un scrub enzimático porque contiene la papaina, que es la enzima de la papaya. Entonces, tengo la doble exfoliación, tengo la exfoliación de la tierra de diatomeas, que es el agente exfoliante del scrub, es lo que le llamamos la arenilla, y tengo la exfoliación química, la exfoliación enzimática, que está dada por la papaina. Bien. ¿Qué contiene el scrub también? Contiene lo que es el escualeno, que es un ingrediente que se extrae de las olivas verdes y que me va a ayudar a hidratar la piel. Bien. Me ayuda a hidratar la piel, entonces es un scrub que no reseca la piel, que no raya la piel. Es fabulosísimo, para todas las que lo hayan usado, saben que es bien fabuloso. Entonces, aquí yo les traigo también unas recetas de cómo ustedes pueden mezclar el scrub, para usarlo como desincrustante. Bien. ¿Qué es un desincrustante? Un desincrustante es un producto que yo uso para aplicar antes de las extracciones. Bien. ¿Para qué? Para suavizar los puntos negros y ayudar a abrir los poros. De modo que después, cuando yo venga a hacer las extracciones, se me haga mucho más fácil y no tenga yo que hacer, exprimir tan duro al cliente, ¿verdad? Para poder extraer esos comedones. Entonces, cuando estamos usando el scrub como desincrustante para una piel grasa o para una piel con acné, vamos a mezclar el scrub con tres gotas de ácido salicílico. Vamos a mezclar el scrub con tres gotas de ácido salicílico. Bien. Y de esa manera, vamos a obtener el desincrustante. Desincrustante. ¿Qué vamos a hacer con esa mezcla? Vamos a coger una brochita. Vamos a coger una brochita abanico. Bien. Vamos a coger el scrub. Lo aplicamos en toda la piel. Y después de aplicar el scrub en toda la piel, lo que yo siempre recomiendo es que apliquen encima de eso un 2x2 mojadito con agua. Le estoy buscando el 2x2 para mostrárselo a ustedes. ¿Ok? Cogen un 2x2 mojadito con agua y lo van a abrir encima de toda la cara donde ya hemos aplicado la mezcla desincrustante. Bien. Entonces, encima de este 2x2 o 4x4, puede ser cualquiera que estén utilizando ustedes, ya encima de eso es que vamos a aplicar el steamer, el vaporizador. Bien. Entonces, vuelvo y repito. Hacemos la mezcla desincrustante, que es el scrub mezclado con el ácido. Aplicamos con una brochita encima mojado el 2x2 o el 4x4 mojado con agua. Lo ponemos encima de toda la cara del cliente. Y ya encima de eso, entonces, vamos a poner lo que es el vaporizador por unos 8 a 10 minutos. Ya de ahí removemos el scrub y se hacen facilísimas las extracciones. Chicas, no tienen que, creo que le están dando una parte donde me dice aquí que raise your hand, como que ustedes están levantando las manos. Lo importante es que ustedes vayan a la ventana donde dice chat. Y ahí donde dice chat directamente, ustedes me pueden poner sus preguntas. Para piel seca también se recomienda hacerlo así, con la mezcla del 2x2 y el steamer completamente solaine. Para piel seca también lo vamos a hacer así. Ahora, la diferencia es el ácido con el cual lo vas a mezclar, que ya les estoy diciendo ahora las diferentes recetas de esas mezclas. Gracias, dice Andrea Bonel, que cómo se llama el ácido que combino con el scrub. Ya les voy a responder eso. Scrub enzimático, sí señorita, porque tenemos la enzima de papaya. Por favor, agrandar la pantalla. Si es el video, Sandra, le haces clic en el video y ya ahí mismo tú lo puedes agrandar. Mezcla de circustante, ácido salicílico, ¿a cuánto porcentaje? Para piel rosácea, ¿qué tiempo le damos con el steamer? Ácido salicílico, ok. Vamos con calma, seguimos aquí. Miren que yo les estoy a ustedes compartiendo mi pantalla, ok. Ustedes tienen de fondo la pantalla mía. Y en la esquinita tienen el video, porque no quiero que me vean más grande a mí, porque no quiero que vean televisión. Lo que necesito es que ustedes fijen su atención en la información que tienen en la pantalla, bien o en lo que yo les estoy diciendo. Entonces, para hacer el desincrustante, vamos a mezclar. Si es una piel grasa o con acné, mezclamos el scrub con tres gotas de ácido salicílico. Si la piel es grasa o con acné, lo mezclamos con tres gotas de ácido salicílico. Si la piel es seca o deshidratada, esta piel que tiene los poritos pequeñitos, que es súper difícil de hacer las extracciones. Si la piel es de ese tipo, vamos a mezclar el scrub con tres gotas de ácido láctico. Hubo alguien que me preguntó que ácido salicílico a cuál porcentaje. Chicas, estoy hablando de los ácidos de derma suiz única y exclusivamente. No es que ustedes pueden coger el scrub de nosotros y mezclarlo con cualquier ácido. No, porque ya eso cae bajo responsabilidad de ustedes porque no sé cómo va a funcionar eso. Estamos hablando de los ácidos de derma suiz. Nosotros en derma suiz tenemos el ácido salicílico al 15%, ácido mandélico al 15%, ácido láctico al 50%, ácido glicólico al 30% y también al 40%. Entonces, cuando hablo de ácido salicílico, es el único salicílico que tenemos. Van a mezclar tres gotas con el scrub para piel grasa o acnéica. Láctico, el único que tenemos al 50%. Tres gotas de ácido láctico con el scrub para piel seca o deshidratada. Y por último, para piel normal, combinada pudiera ser o rosácea, vamos a mezclar el scrub con dos bombeos o con dos pumps, como le quieran llamar, de glicosel, que es nuestro gel que tiene ácido glicólico al 12%. Estamos ahí, entonces aplicamos esa mezcla con una brochita y después de aplicar la mezcla con una brocha, le vamos a poner el vaporizador. Tiempo con el vaporizador, 10 minutos, 8 a 10 minutos. Bien, 8 a 10 minutos. Me dice Nidia que no se agranda la pantalla. Nidia, pero creo que tienes la pantalla que les estoy compartiendo al final. Que si van a poder ver otra vez este video, esta parte de pronto sí, puede que la puedan volver a ver porque se está grabando. Que si todos los scrubs son enzimáticos, no, no todos los scrubs son enzimáticos. Para que un scrub sea enzimático, debe tener enzima de algún tipo. Puede ser enzima de piña, enzima de papaya, enzima de calabaza, hay diferentes enzimas. Nosotros en Dermaswist, sí, nuestro scrub es enzimático porque tiene la enzima de papaya, que es la papaina. Que qué tiempo es el máximo de vapor con este scrub, 10 minutos, Elizabeth. Con 10 minutos tú tienes suficiente tiempo para que los poros abran, para que los comedones se suavicen y hacer las extracciones. Que si puedo dejar que hablen con las preguntas. No, deben de escribir acá las preguntas. Las líneas trabajan entre ellas mismas. Mezclar otras líneas es causar actividad química adversa en todas las líneas. Claro que sí, Aleida, lo que les acabo de decir. O sea, nosotros no nos responsabilizamos de mezclas que ustedes hagan de nuestra línea con ninguna otra porque no sabemos cómo va a funcionar. Y muchas veces puede ser que ocasionen reacciones adversas a la piel. Entonces, por eso todas las líneas te dicen, no, trabaja solo con los productos de la línea porque no sabemos entre mezclas qué podría pasar. Me preguntan que cuánto dermascrop se debe usar en la mezcla. La cantidad de dermascrop que se usa, ustedes lo pueden inclusive coger con una espátula. Cogen la punta de la espátula y la cantidad debe ser del tamaño de un quarter, de una moneda americana de 25 centavos. Ese es el tamaño de la dosis, de la cantidad de scrub que ustedes van a necesitar para aplicar en un cutis completo. Bien. ¿Qué cuántos años pueden durar los ácidos? Ivonne, cualquier producto que tú compres en la industria de la cosmética, de la estética, tienes dos años. Bien. Ese es el tiempo de vida que debe ser para un producto de cosmética. Puede ser que haya un producto que te dure un poco más si no lo has abierto o algo así, pero ya se supone que un producto con dos años ya debemos deshacernos de él y comprar otro. Si la persona es alérgica a la papaya, ¿cuál sería la otra opción para hacer la esfoliación sin usar el dermascrop? Excelente tu pregunta, Paola. Ahí yo usaría lo que es el ácido mandélico. Yo aplicaría el ácido mandélico y se lo dejaría por unos ocho minutos y ya entonces cuando yo retire el mandélico, le aplico un poco de vapor, como unos seis minutos. Esa sería la opción para tu clienta que tiene alergia a la papaya. ¿Qué más? Seguimos por acá. Que si puedo repetir para la piel con rosácea. Larisa lo tenemos ahí en la pantalla. Para la piel con rosácea o para la piel normal, vamos a mezclar el dermascrop con dos bombeos de glicocel. Piel rosácea o piel normal, dermascrop con dos bombeos de glicocel. Bien, inclusive ese es el, ese, ese, ese desincrustante, esa mezcla del scrub con el glicocel, ustedes, si les hiciera falta algún ácido, ustedes pueden trabajar con esa mezcla para todo el mundo. Pueden trabajar con esa mezcla para hacer mini faciales. Le pueden vender esos dos productos a los clientes porque nosotros tenemos un kit que viene con esos dos productos para que ellos cada 15 días en casa se hagan una exfoliación. Ustedes mismas cada 15 días se pueden exfoliar la piel usando esa mezcla del dermascrop con el glicocel. Bien. Que si con rosácea se coloca el vapor, sí, se coloca el vapor, pero solamente por seis minutos. Y recordemos que cuando vamos a colocar el vapor en la rosácea, debemos de aplicarlo un poco más lejos, debemos alejarlo de la piel porque cualquier cosa que me genere vasodilatación me va a empeorar el brote de rosácea. Entonces, es súper importante colocar el vapor un poquito más lejos y por menos tiempo en la rosácea. Que si le pueden poner toallas tibias, mientras más caliente mejor, o sea, lo que el cliente aguante. Lo que recomiendo en la rosácea, recomiendo más poner el vapor, pero un poquito más lejos, no tan cerca de la cara, ¿bien? Y unos seis minutos. Que si recomiendo cubrir con la 2x2 siempre antes del vapor. Sí, Tania. Les súper recomiendo cubrir con la 2x2 con agua. Les voy a explicar por qué. Ustedes aplican la mezcla del desircrustante en la piel. Tú, 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 aplican la mezclita. Cuando ustedes le ponen el 2x2 o la gasa, cual sea que estén usando, con agüita en la piel y ponen el vapor, con el vapor el poro dilata, ¿verdad? El poro se va a abrir, el poro se va a agrandar un poquito debido al calor, porque el calor los dilata. Y entonces el agua que ustedes han puesto en esa gasa, en ese wipe, va a inundar el folículo, va a entrar al poro. Y eso es lo que hace que las extracciones se hagan más fácil. Porque, a ver chicas, pensemos. ¿Por qué ustedes creen que las extracciones se hacen difíciles? Que uno le exprime y le exprime y le exprime ahí al cliente y como que no sale ese punto negro. Eso pasa por deshidratación. Eso pasa porque las clientas no toman agua, porque están deshidratadas, ¿ok? Entonces, cuando estamos deshidratados, ese taquito de grasa, ese comedón, ese punto negro, se pega a las paredes del folículo. Y cuando lo queremos extraer, no nos deja. No se hace fácil porque está pegado a las paredes. Entonces, cuando nosotros venimos y aplicamos la mezcla, aplicamos el vaporizador y aplicamos la gasita con agua, que esa agua entra en el folículo, ya cuando venimos y retiramos la mezcla y apagamos el vaporizador y hacemos las extracciones, están todos afuerita. Afuerita están todos los puntos negros en la nariz y en todas las demás partes de la cara que uno hace las extracciones súper fácil. Eso es un tip que a mí personalmente me ha dado tremendos resultados, ¿bien? Y yo por eso le paso, se los paso a ustedes, ¿bien? Bien, que si la nanosfera PLOS se puede usar con algún ácido. No entiendo cómo utilizarías la nanosfera con algún ácido, Marcela. ¿Me puedes rediseñar la pregunta, hacer la pregunta de otra manera? Porque la nanosfera no está supuesta a mezclarse con ningún ácido. ¿Qué dice Luz que se casó con Dermas Suisse? Bienvenida a la familia Luz, ya estamos súper casados. Que su profesora dice que no, pero gracias. Que tu profesora Estefanía, creo que tu profesora dice que no, que no aplicar vapor. Como te digo, todo depende de cómo tú apliques el vapor. Cuando aplicas toallas calientes, también te va a pasar lo mismo. Chicas, vamos a pensar una cosa. Vapor, toallas calientes, rosácea. Cuando yo tengo un cliente rosácea, con rosácea. Lo primero que debemos tener en cuenta es una cosa. Es un cliente que casi no va a presentar puntos negros. La persona que tiene rosácea casi no presenta puntos negros. A no ser que sea como esta rosácea con una piel súper grasa, una piel comedogénica. Pero eso no va a ser común. Entonces, yo no necesito un gran calor, ¿verdad? No necesito hacer una súper extracción en un cliente con rosácea. Con que yo ponga el vapor de lejitos, que me le dé un poquito el calorcito. Además, el vapor no te va a impactar directamente la piel. ¿Por qué? Porque ya tú has puesto los 2x2 con agua. Que es súper importante hacer ese paso en la rosácea. Ponen los 2x2 mojaditos con agua encima de la mezcla de ese incrustante. Y ponen el vapor un poquito de lejos. Ya con que ustedes dejen eso ahí 6 a 8 minutos, les va a ayudar sin generarle tanto calor a la piel. Bien, pero le están dando la hidratación para hacer las extracciones de una manera más fácil. En ultimado caso, lo que les puedo decir es que todo maestro tiene su librito y que lo que no podemos es cerrarnos de mente. Traten los tips que les estoy dando. Si no les funcionan, sigan con sus tips anteriores. Y si les funcionan, que bueno, aprendieron algo nuevo que les va a ayudar en su carrera como esteticistas. Me dice por aquí Erika que si los protocolos de ácidos en cabina para teenager. Protocolos de ácidos en cabina para teenager con acné. Chicas, para un teenager con acné, digamos 13, 14, 15 años, seguimos el mismo protocolo de acné. En el protocolo de acné de nosotros, utilizamos las 3 goticas de salicílico con el scrub como desincrustante. Hacemos las extracciones y después de hacer las extracciones, aplicamos el ácido mandélico. Si tengo un teenager que va mucho al sol, que no me va a dejar de tomar sol ni siquiera una semana, no le aplico el ácido mandélico. Simplemente sigo con el resto de los pasos del protocolo. Si tengo una niñita, un niñito de 13 años, tampoco le aplico el ácido mandélico. Simplemente aplico el acné crustante, extracciones y sigo con el resto del protocolo. O sea, este es un paso que ustedes pueden elegir si lo van a hacer o no, en dependencia de la edad del cliente. ¿Dónde conseguimos la máquina de vapor? María Eugenia, en los beauty supplies, puedes conseguir la máquina de vapor en los lugares, en los congresos también, en los lugares donde venden cosas para esteticistas, supplies para esteticistas, las personas que venden máquinas para esteticistas generalmente tienen el vaporizador. El agua no neutraliza un tanto los ácidos. Y, al menos con Derma Suisse, nunca vas a neutralizar un ácido con agua. Muchas veces los ácidos lo que hacen es ayudarte a penetrar el agua, lo que hace es ayudarte a penetrar el ácido. Entonces, siempre, 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 después de la aplicación de un ácido de Derma Suisse, vamos a aplicar lo que es el Neutralizer, que es esta solución alcalina que tengo aquí en mis manos. Cuando aplicamos el ácido directo en la piel, vamos a aplicar el Neutralizer. Ahora, si el ácido lo mezclamos con el Dermascrop, ya ahí no necesitamos aplicar el Neutralizer, sino que simplemente utilizamos agua para remover la aplicación de esa mezcla. Me preguntan por aquí que con frecuencia puede colocar un ácido después de un Dermapen. No recomendamos colocar ningún tipo de ácido el mismo día después de un Dermapen. El daño dérmico que se realiza es bastante fuerte y se pueden ocasionar, inclusive, quemaduras de la piel. Entonces, no recomendamos eso. Tuvimos un tiempo que enseñábamos a aplicar el ácido mandélico después del micropenso, y hubo muchos problemas porque generalmente las esteticistas tienden a hacer más de la cuenta. Entonces, ya no enseñamos ese protocolo. Que si para todo tipo de piel se debe poner la gasa mojada cuando se usa el steamer. Yo personalmente sí, recomiendo siempre, después de aplicar la mezcla de ese incrustante, aplicar la gasa mojada antes del steamer, porque la gasa con el agua me ayuda a hidratar la piel. Y eso es un punto súper importante, hidratar la piel para que las extracciones se hagan de una manera más fácil. Gracias, Annie. Dice Annie que le encanta. Que si tenemos distribuidores en Venezuela, no tenemos distribuidores en Venezuela, pero igual puedes poner tus órdenes si estás en Venezuela con tu representante, la persona que te mandó el seminario o la invitación. Y se pueden hacer conexiones para que te puedan llegar la orden con un courier o algo así. Me dice Natalie Chacon que si puede hablar desde su experiencia personal, que sufre de rosácea y que tiene cuatro años usando Dermaswiss, y siguiendo exactamente mis recomendaciones, las de Dermaswiss, que inclusive el vapor y que tiene muchos años sin ningún brote. Excelente, Natalie. Y me fascina oír testimonios cuando la gente de verdad sigue las instrucciones y obtienen resultados, chicas. Cuando yo les digo algo no es porque me lo inventé, sino porque ya lo he hecho 50 veces. Y en Dermaswiss las representantes y las esteticistas que trabajamos lo hemos hecho 50 veces. Y sabemos y garantizamos el éxito de nuestros productos y de nuestros protocolos. No hay como trabajar con una compañía en la que tú crees. Yo creo en Dermaswiss, yo creo en los productos que utilizamos, yo creo en los productos que recomiendo, creo en los ingredientes activos, creo en cómo funcionamos. Tengo ocho años trabajando con la compañía, soy parte también de la asesoría de la producción de los productos, o sea, de las formulaciones. Y de verdad les digo que somos una compañía que nos preocupamos muchísimo, nos ocupamos muchísimo en que los productos tengan mucho ingrediente natural, la menor cantidad de ingrediente químico posible y que de verdad hagan una diferencia en la piel. Me dice Jacqueline que ha usado el protocolo de acné y que a la clienta le va súper. Y que claro, con sus productos en casa, obviamente igual. Por aquí, ¿qué más? ¿Qué se le puede recomendar en casa a los chicos después de un facial con acné? Chicas, si un chico tiene acné, tenemos que recomendarle los productos de acné. Tres productos que no les pueden faltar. La limpiadora, el tónico y el suero de acné. ¿Cuáles son esos? Purifying cleanser, normalizing lotion and clarifying serum. Esos tres productos no nos pueden faltar en casa para una persona con acné. ¿Por qué? Porque la persona viene, usted le hizo el facial, usted le hizo la limpieza. Y se va a la casa a seguirse limpiando la piel con Dove, con Neutrogena, con jabón de lavar ropa. Porque uno con acné se aplica de todo a la casa. Díganmelo a mí, que padecí de acné desde los 18 años. Entonces, si uno no lleva en casa, ¿ok? La rutina de casa para acné, no vamos a ver la diferencia. No vamos a ver el éxito del facial, el éxito del tratamiento. Eso es una mancuerna, 50-50. Lo que hacemos las esteticistas es un manubrio de una puerta. Estamos nosotros de un lado y del otro lado está el cliente. Porque vemos al cliente uno o dos días al mes. Esos restos de días del mes, 28 días, 27 días, se ve el cliente en casa. Si ellos no se tratan la piel con amor, si ellos no invierten en un producto profesional con unos ingredientes activos profesionales, con una concentración alta de ingredientes activos, si no se toman ese tiempo en la mañana, en la noche para aplicarse los productos, no va a haber un resultado. Voy más allá, enfoque holístico, enfoque integral de la belleza. Si el cliente no se alimenta de una forma adecuada, muchas veces hay condiciones como eczema, como rosácea, como acné, donde no vamos a ver una diferencia, ¿ok? Porque si el cliente sigue comiendo pizza, Coca-Cola, jugos, grasas, pastas, carbohidratos, dulces, no se va a ver una diferencia en la piel. Somos lo que comemos. Entonces, esto es como una cooperación cliente-esteticista. Pero también queda bajo mi responsabilidad como esteticista, yo educar al cliente, yo dejarle saber al cliente lo que está pasando con su alimentación, lo que va a pasar si no usa el producto adecuado para la piel. Y de eso, inclusive, hablábamos ayer en la charla que tuvimos en vivo en Instagram. Y decíamos que en el caso de la venta, se nos hace a veces un poco difícil a las esteticistas, porque creemos que es vender por vender. No, olvídense de la palabra vender. Somos asesoras de belleza. Somos personas que estamos recomendando un producto, que le estamos dejando saber a la clienta qué debe de usar. Y hay que ayudarles al cliente a hacer una proyección. Hay que ayudarles al cliente que vea su piel en 5 años, en 10 años, si siguen usando el producto que están usando. Si usted sigue usando ese jabón de cuerpo para la cara, de aquí a 5 años su cara va a estar vueltanada, con arrugas, con manchas, deshidratada, opaca, seca. Ahora, si usted desde hoy empieza a usar un producto adecuado para la piel, de aquí a 5 años usted va a ver la diferencia. Usted va a ver que su piel se mantiene. Es que una piel, una piel cuidada se ve. Vemos a personas de 60, de 70 años y le vemos casi sin arrugas, aparte de la genética, y nos damos cuenta que es una piel que ha sido cuidada, porque la piel es agradecida, la piel muestra de una vez el cuidado. Así que aprovechemos estos días de cuarentena para mimar y cuidar nuestra piel, porque siempre decimos eso de que en casa del herrero, cuchillo de palo. Y casi nunca tenemos tiempo para hacernos tratamientos nosotras mismas. Así que yo voy a aprovechar todos estos días para que hagamos en Dermaswiss webinars y watch parties para que ustedes en casa y yo aquí en la mía nos cuidemos nuestra piel. ¿Qué número de agujas recomiendo para cicatrices, para un dermapen? Para cicatrices de queyuliana, de acné. Yo trabajo generalmente con 36, con el cartucho de 36 y es perfecto. Que voy muy bien, Tokaya. Eres una profesional, eso Tokaya. Gracias por esas palabras de apoyo. A Elizabeth Aswa. Me dice por aquí Ingrid que si puede hacer una microdermabrasión y luego colocar ácidos. Ingrid, sí. Ese es un tratamiento, un protocolo avanzado que tenemos en Dermaswiss y es maravilloso. Hacemos la microdermabrasión un solo pase. Microdermabrasión un solo pase y después aplicamos el ácido mandélico por unos 6 a 8 minutos. Y esa piel queda Jennifer López. Eso queda hermoso. Es un protocolo muy bonito. Me dice Solaine que mi asesoría y la de todas es genial. Un beso Solaine, gracias. Recomendaciones para embarazadas. Algún ácido o glicocel. Se supone que embarazadas no se apliquen ácidos de ningún tipo. ¿Bien? Es súper delicado. Y ojo con esto. A las embarazadas no le podemos aplicar ningún producto que tenga vitamina A, retinol o cualquier derivado de la vitamina A. ¿Ok? Porque es terratogénico. Puede generar problemas en el feto. Entonces yo para la embarazada les recomendaría solamente el Scroc. ¿Ok? El Dermascroc. Suavecito. Una exfoliación mecánica y enzimática. No le va a hacer ningún daño. Es natural. ¿Ok? Porque es la enzima de la papaya. Entonces con que le uses el Dermascroc y se lo actives un poquito con las yemitas de tus dedos con movimientos circulares pequeños. Eso es fabuloso para esa exfoliación. Bueno, me pregunta aquí, inconveniente con los ácidos, no se le aplican ácidos a las embarazadas. Mónica Alves, buenos días para los clientes que sufren de milias. ¿Qué productos recomendamos? Ok, milias. Las milias son estas cositas blancas que vamos a encontrar generalmente aquí alrededor de los ojos. ¿Bien? Que son como un semicírculo. ¿Bien? Blanquito. Y las milias se dan por una acumulación de queratina en la piel. Además de que también tiene un poquito de grasa, un poquito de cebo de las glándulas sebáceas. Pero es por mucha acumulación de la queratina. ¿Ok? Aquí encima de células muertas. Que van tapando, tapando, tapando y hacen que ese cebito se quede ahí duro, se endurece. Ese cebito que también tiene queratina. Y se queda como ese semicírculo que queremos extraerlo y no podemos. Para extraer las milias tenemos que hacer la puntura con una lanceta. Bien, tenemos que hacer el huequito con una lanceta. Que siempre no se va a hacer en 90 grados perpendicular. Sino que háganlo siempre en 45 grados para que no vayan a ocasionar una cicatriz. Número uno. Número dos. El producto que vamos a recomendar en casa para esos clientes es el glicocel. Le van a aplicar el glicocel. Puede ser en toda la cara o en la zona T. ¿Ok? Para ayudar a afinar la piel y que se formen menos milias. Ojo también porque muchas veces las milias son genéticas. O sea, son personas que la mamá o el papá padecen de tener milias en esa área. Otras veces puede pasar que son personas que usan espejuelos y también se les forman milias en esa área. Pero el glicocel les va a ayudar bastante. ¿Qué cómo estamos en Instagram? En Instagram estamos como dermaswiss guión abajito. No el del medio, sino el guión bajo pro. Dermaswiss guión bajo pro. Mónica Taveras que le encanta Dermaswiss. Gracias, Mónica. Solaine, una duda. Si tiene una piel súper manchada pero se expone al sol, ¿debo solo seguir el protocolo con ácido mandélico? Sí, Solaine. No le aplicaría ningún otro ácido a una piel de una persona que se expone al sol. Y aún así, siendo con el mandélico, debe al menos descansar una semana antes de irse al sol. Porque si no, no estás haciendo nada. Esa piel se va a seguir empeorando, esa mancha. Entonces, lo único que si es una persona que va a seguir yendo al sol, lo único que puedes hacer es que se aplique la Dermaswiss en las noches y en el día mucha protección solar y que se hidrate muchísimo la piel. Porque cuando empezamos a hidratar la piel, la mancha empieza a bajar. Si el acné es hormonal, debe ir al doctor o se puede mejorar con los ácidos de nosotros. Gracias, Yanni. Cuando hay un acné hormonal, va a haber una predisposición a la producción excesiva de grasa. Muchas veces puede que haya ovarios poliquísticos y va a haber mucha grasa en esa piel. ¿Cuándo estamos hablando de un acné hormonal? Estamos hablando de un acné hormonal cuando la persona se brota mucho aquí, en lo que es la mandíbula y en lo que es la barbilla. Ahí nos damos cuenta que es un acné hormonal. Aunque todo el acné tiene una causa hormonal, en este caso estamos hablando de más en las mujeres, que les va a pasar mucho eso. Bien, puede pasar por fibroma uterino, puede pasar por ovario poliquístico, puede pasar por problemas en los ovarios. Bien, puede pasar lo que se llama ese acné hormonal. Muy importante la alimentación, muy importante que dejen de tomar leche de vaca, que deje de comer quesos, que deje de comer carbohidratos complejos, que deje de comer azúcares, bien, o al menos disminuir la ingesta de ese tipo de alimentos. Obviamente, si es una persona que tiene ese tipo de problemas hormonales, si ya lo sabe, debe de estar bajo un tratamiento médico. Pero sí, nosotros podemos ayudarle muchísimo con el protocolo de acné usando el ácido mandélico. Otro tip es que en una persona con acné hormonal, vamos a ver la piel con mucha grasa, pero generalmente vamos a ver la piel enrojecida o rosada, lo cual quiere decir que la piel va a estar deshidratada. Entonces, en una piel así, no nos vamos a ir con ningún otro ácido que no sea mandélico, porque fácilmente la puedes quemar. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Qué parte del protocolo de acné puedes usar en Light Therapy, Larisa? Pues cuando termines todo el protocolo de acné, ya al final le aplicas la luz LED azul, que sería la que utilizarías para el acné. Es verdad que sí se puede hacer microdermabrasión en rosácea, Claret. A mí particularmente no me gusta recomendar la microdermabrasión en rosácea, ¿por qué? Cuando tenemos una persona con rosácea, tenemos una persona con muchas telangiectasias. Y cuando nosotros vamos pasando la microdermabrasión con el vacúm, con la succión de la microdermabrasión, podemos romper alguna de esos capilares y ocasionar un moratón, ¿ok? Y ocasionar una equimosis. Ahora, si es una persona con una rosácea incipiente o con una rosácea controlada, lo que hacemos es que le podemos hacer la microdermabrasión, pero bajar el nivel de la succión, bajar el nivel del vacúm, ¿ok? Para que de esa manera no corramos el peligro de dañar alguno de esos capilares. Otra cosa que puede pasar en la rosácea es, si yo estoy en presencia de una rosácea donde hay una gran cantidad de enrojecimiento, donde la piel está descamándose, donde la piel está casi que al rojo vivo, yo voy a hacer una microdermabrasión ahí, forget it. No, no, porque eso es una piel que necesita otro tipo de exfoliación, que la vamos a hacer con el scrub mezclado con el glicosel, porque donde yo hago una exfoliación mecánica y yo voy a irritar a esa piel, yo voy a dañar esa piel, agredir esa piel, y debemos evitar eso, ¿bien? Lo que quiero decir es que puedo usar la microdermabrasión y colocar ácido después el mismo día, sí, Just Baby, pero solamente la microdermabrasión, un pase y aplicar el ácido mandélico por seis minutos. Escúchenme bien, no cualquier ácido, única y exclusivamente, el ácido mandélico de Dermaswiss, hacemos un solo pase de microdermabrasión y después aplicamos el ácido mandélico por seis minutos. Y después el neutralizador y después el resto de cosas que deben de ir. Denme un segundito, tengo un mensaje por aquí de la oficina de Dermaswiss, entonces vamos a ver una de las clientas que nos está pasando en este mensajito. Bien, perfecto. El ácido mandélico me dice, Clare, que lo adora, que da muy buenos resultados. El ácido mandélico, yo soy enamoradísima del ácido mandélico, desde que lo sacamos, es un ácido que de verdad que yo participé también ahí en esos inicios y lo amo. ¿Por qué? Porque es un ácido que le llamo el one size, le llamamos el one size en la industria de la estética, porque te da resultados garantizados para todo el mundo. Entonces, si yo soy un esteticista que no sé manejar ácidos, ¿con cuál voy a empezar? Chicas, con el ácido mandélico, que ahí ustedes van a la fija. Cualquier tipo de piel. Ante la duda, abstente, no. Aquí en Dermaswiss usamos, ante la duda, ácido mandélico, porque lo puedes usar para todo tipo de piel y para cualquier condición. Te va a dejar esa piel glowing, así brillosa, bonita. ¿Bien? Mónica Taveras, que gracias a mi mentora Paula Falla por su persistencia a escuchar estas reuniones en grupo. Mónica, me imagino que te cayeron encima para que atendieras los webinars y los seminarios. Gracias por darnos la oportunidad y ojalá que sigas participando. Me preguntan aquí que si puedo hacer un Dermaplanning y colocar un ácido. Totalmente no, eso es un no, no. Cero, cero, cero. No vamos a hacer Dermaplanning y colocar ácido. Nosotros lo que hacemos es que después del Dermaplanning colocamos el scrub suavecito, lo dejamos unos tres, cuatro minuticos, lo removemos con agua y ya nos ayuda a remover cualquier celulita muerta que haya quedado ahí en la superficie. Katerina Huecha, que cómo evitar las milias. Kati, lo que dije ahorita, con el glicocel, aplicando el glicocel en las noches para que ayude a afinar la capa córnea de la piel. Muchas gracias, de Solaine García. Lourdes, buenos días. ¿Qué ácido puedo aplicar con la microdermaburación? Mandélico, ya hablamos de eso. La exfoliación con un ácido, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer? El deber ser de las cosas de aplicar un ácido debe ser una vez al mes, chicas. Cuando sobreexfoliamos la piel, empezamos a dañar lo que es la función de barrera de la piel. Empezamos a ocasionar pieles sensibles, empezamos a ocasionar deshidratación de la piel. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un cliente que lo hemos tratado con un tratamiento de shock, ya le atacamos bastante la piel un mes, ya salimos de eso. Entonces, para mantener el deber ser de las cosas es una vez al mes, se aplica un ácido, no más. Ingrid, ¿qué recomiendo para el melasma? Me encanta este live. Bueno, pues que este live se ha convertido en preguntas y respuestas. Yo creo que vamos a hablar de las mascarillas por ahí como a las 3 de la tarde. Entonces, bueno, me dice Ingrid que qué recomiendo para el melasma. Chicas, el melasma es una hiperpigmentación hormonal. Es una hiperpigmentación que está viniendo de adentro del cuerpo de la clienta. Entonces, eso es algo que no va a parar porque se está produciendo desde adentro. ¿Qué necesitamos para una clienta con melasma? Número uno, que no vea el sol, pero ni de chiste. O sea, hay un producto que deben usar desde que se pone un pie fuera de la cama que se llama Dermason SPF 50. Hay que proteger todos los días la piel del sol. No se puede tomar sol, ir a la playa, ese tipo de cosas, porque se va a empeorar la mancha. Entonces, ¿cuál va a ser la rutina? En el día, la rutina va a ser la limpiadora, el tónico, un suero, que yo recomiendo que sea o el Estilift o el ácido hialurónico. Encima, una hidratante, que puede ser la hidracú o la ceramide, y después la protección solar. Vuelvo y repito, rutina para melasma, limpiadora, tónico, el suero, que puede ser el ácido hialurónico o el Estilift, una hidratante y la protección solar. Ahora, la rutina para la noche. La rutina para la noche va a ser la limpiadora, el tónico, la Dermacé, y si la piel es seca, encima de la Dermacé, vamos a aplicar la Supreme Night Cream. Repito, rutina para la noche, para una piel con melasma, limpiadora, tónico, la Dermacé, y si la piel es muy seca, encima de la Dermacé, la Supreme Night Cream. Y eso lo vamos a hacer tres noches seguidas. La cuarta noche, vamos a utilizar limpiadora, tónico y retinol, ¿ok? Limpiadora, tónico y retinol, que es nuestro producto con retinol, ¿ok? Aquí lo tengo, retinol, no lo estaba viendo. Retinol, que es nuestro producto con retinol, con miacinamide, que es la vitamina B3, que es excelente para las manchas también, con células madre de Budleja. Este es un producto excelente, para las manchas, ya sea mancha hormonal, ya sea mancha de acné, ya sea brote de acné, ya sea mancha por daño de sol. O si queremos aplicar este producto, el retinol, como anti-envejecimiento, lo podemos aplicar todas las noches, mezclando la Supreme Night Cream con un pump de retinol. Y de esa manera lo podemos aplicar todas las noches, ¿ok? Para anti-envejecimiento. Si es para manchas, tres noches la Dermacé con la Supreme Night Cream, y la cuarta noche el retinol. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, espero que hayan apuntado. En hombres, cuando hay ese tipo de acné, ¿por qué es? Cindy, hay muchos hombres que tienen mucho brote aquí y es por la barba, porque se les encarnan los vellitos de la barba y eso les da brotes, ¿bien? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Con lo que es el afeitado. ¿Cuál es la recomendación? Número uno en los hombres, que no se afeiten hacia arriba, que no se afeiten a contrapelo, porque cuando se afeitan a contrapelo, están dañando la forma del folículo y el pelito, el vellito, empieza a salir al revés y eso hace que se empiece a encarnar. Entonces, el afeitado debe ser siempre en dirección al vello. Pueden usar el epifactor excelente después del afeitado y pueden usar también el glicosel, yo diría que dos noches a la semana o tres noches a la semana para ayudarles a que esta piel afine y que no se le encarnen tanto los vellitos. Me dice, ¿qué recomendaciones tenemos nosotros ante el COVID-19? Bueno, hablamos de eso un poquito antes de comenzar el webinar. Estábamos hablando de, como esteticistas, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, número uno, no puedo tratar a las clientas porque los espacios están cerrados, no puedo ir a sus casas, ellas no pueden venir a las mías. Entonces, no sé, Katy, si me estás hablando de recomendaciones sobre cómo mantener nuestros negocios a flote o de recomendaciones personales acerca de cómo cuidarnos del virus. Hay una cosa muy importante y es que tenemos que quedarnos en casa, chicas, para que podamos romper la cadena de contagio. Es la única manera de que podamos vencer este virus. Y no solamente para protegernos a nosotros, sino para proteger a personas más vulnerables como las personas de edad, las personas que tienen problemas en los pulmones, problemas respiratorios, personas que tienen problemas del corazón, personas enfermas, son las personas más vulnerables ante este virus. Entonces, es un momento de pensar en comunidad. Es un momento de no pensar en mí sola, ¿ok? Porque a lo mejor me salvo yo, pero le contagie el virus a otra persona que no tiene posibilidades de salvarse, ¿bien? Entonces, hay que pensar en que quedarnos en casa es lo más sensato y es la manera en la que yo puedo contribuir a que este mundo sea mejor. Porque es una manera de yo mostrar compasión, es una manera de yo mostrar amor, es una manera de yo mostrar que no soy egoísta, que me interesan los demás, ¿bien? Entonces, en el caso de los cuidados, pues obviamente sí, vamos a tener que comprar algo, taparnos la boca siempre con un tapabocas. Si no tenemos tapabocas, invéntense un tapabocas con un tissue, con una servilleta, lo amarran con algo, se ponen una media panty encima y aguantan esto. O sea, hay muchas maneras de uno armarse de un tapabocas casero en caso de que no haya tapabocas, ¿bien? Las manos. Si no tenemos guantes, metemos la mano en una bolsa de supermercado y de esa manera podemos tocar las cosas. Cuando llegamos a la casa, sacamos al revés y botamos esta bolsa en una basura afuera de la casa. Los zapatos. No entrar a la casa con los zapatos con los que salimos a la calle. Los zapatos los dejamos afuera por un, aunque sea de un día para otro, por 10, 12 horas, de manera de estar seguros que ya si algún virus se pegó en la planta de los zapatos, ya eso murió y ya porque el virus dura a lo máximo 12 horas vivo, ¿bien? Entonces, los zapatos, dejarlos afuera. Ahora sí me estás hablando, recomendaciones para mantener nuestros negocios a flote, chicas, recomendaciones es que trabajemos en la sugerencia de producto, en la recomendación de productos al cliente, que se mantengan en contacto con sus clientas, no dejen a sus clientas solas. Hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que no sabe cómo lidiar con la soledad, hay mucha gente que necesita una llamada de apoyo, mucha gente que no tiene dinero en el banco, que no pueden poner una orden online a un supermercado. Ayúdenlos, por favor, que el dinero es nada, chicas, el dinero se recupera, pero la vida no. Y cuando nosotros ayudamos a una persona en un momento que lo necesita, eso nunca se olvida. Entonces, estos son momentos donde la humanidad, donde el universo nos está poniendo, nos está poniendo, yo no diría pruebas, yo diría que es un reto, es una manera de ser mejores, es una manera de crecernos ante lo que somos, es una manera de subir nivel de conciencia, ¿bien? Y nos están dando, ¿cómo decir? Nos están dando esa manera de poder hacer favores, ¿ok? Podemos hacer tantos favores en este momento. Entonces, dediquémonos a eso, sirvamos para algo en estos días en que estamos en cuarentena. Esa es mi recomendación. Como Derma Swiss, estamos facilitando la venta de ustedes a las clientas. Tenemos el kit House Zone que nosotros se lo mandamos directamente a tu clienta. Ese kit te cuesta 165 dólares, tú lo vendes por 265. Solamente te ganas 100 dólares en cada kit, pero no tienes ni siquiera que lidiar con el envío porque nosotros lo enviamos directo a tu clienta, ¿bien? Entonces, para que eso suceda, o tú pagas el envío o por lo contrario, compras dos kits porque por órdenes fuera de la Florida, por encima de 250 dólares, hacemos el envío gratis. Dentro de la Florida, por órdenes por encima de 100 dólares, hacemos el envío gratis. Así que, chicas, les estamos poniendo todas las herramientas para que ustedes puedan vender el producto a la clienta en casa. Les vamos a estar mandando videos acerca de cómo funcionan los productos para que le manden a sus clientas. Ustedes le llaman, no, mira, ahora aplícate este, este y este. Y vamos a argumentar de esta manera. Es algo positivo, es algo estudiado. Yo que soy Life Coach, está súper estudiado. Chicas, necesitamos aumentar la conciencia. Necesitamos aumentar en estos días nuestro sistema inmune porque mientras más fuerte está nuestro sistema inmune, con más facilidad podemos enfrentar el virus. ¿Verdad que sí? Entonces, para aumentar el sistema inmune, necesitamos aumentar los niveles, las vibraciones de las emociones que estamos sintiendo. Emociones de pánico, emociones de miedo, emociones de incertidumbre. Emociones de soledad, emociones de desesperanza, son emociones que van a bajar nuestra vibración y van a bajar nuestro sistema inmune. Emociones de solidaridad, compasión, perdón, amor, apoyo, familiaridad, de amigos. Ok, todas esas emociones son emociones que van a subir nuestra vibración y van a aumentar nuestro sistema inmune. Entonces, estamos en casa desesperados, frustrados, con ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? Mimémonos entre nosotras mismas, démonos cariñito nosotras mismas porque aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestra vibración, aumenta nuestro sistema inmune y es por eso que yo estoy creyendo tanto en lo que es la venta de los productos en estos días, la recomendación de los productos en estos días porque son días que tenemos tiempo para darnos cariño que casi nunca tenemos. Tenemos tiempo para cuidar la piel para que cuando salgamos de la cuarentena esa piel esté hermosa y todas esas clientas quieran venir a nuestro spa porque estuvimos con ellas todo ese tiempo, les dimos cariño todo ese tiempo, aumentamos el bonding todo ese tiempo y de esa manera también les ayudamos a pasar estos días que son tan difíciles. Keep house on. Este viernes a las 8 vamos a estar conectadas yo con ustedes para que nos hagamos todas ese tratamiento en casa. Va a ser un tiempo de compartir entre mujeres esteticistas, va a ser un tiempo de darnos cariño y va a ser fabuloso para que aumentamos el sistema inmune. Así que bueno, Katy, ahí te di las recomendaciones. En verano ya no podemos usar los ácidos, no Juliana. La aplicación de un ácido no depende de la estación en que estemos atravesando, depende del estilo de vida de la cliente o del cliente que vayamos a tratar. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que en invierno se están yendo a esquiar, están haciendo yoga fuera de la casa, son maratonistas. O sea, si tú le vas a aplicar un ácido a un cliente, aunque sea invierno y el cliente toma sol, igual no le puedes aplicar el ácido. Si es de día hay sol, las peores quemaduras que se hacen en la piel son las quemaduras que se hacen cuando las personas están esquiando en la nieve. ¿Por qué? Porque se descuidan de la protección solar, los rayos solares impactan en la nieve y les impactan en la piel. De las peores quemaduras solares son las hechas en la nieve. ¿Qué te deja decir eso? Que no importa la estación de donde esté atravesando el mundo, primavera, verano, otoño, invierno. Lo que importa es si tu cliente sale afuera a tomar sol o no. Ok, por otro lado, después del micro kneeling, ¿qué productos recomiendo colocar? Chicas, Epifactor. Cinco días Epifactor, mañana, tarde y noche. El producto nuestro que es el 911, que es el regenerador, restaurador, reparador de la piel. Este es el producto que debemos utilizar siempre después de microagujas. Cuando hay protuberancias en el rostro desde siempre, desde bebé, parecen miles, pero no cumplen con el color blanco. Es un chiquito de 14 años y ahora se está iniciando en un acné suave. ¿Qué recomiendo para tratamiento en casa y cabina? Marcela, el producto de acné, o sea, nuestro protocolo de acné y nuestro producto de acné para casa. Erika, que le gusta hacerse los protocolos, que se realizó el protocolo de ácido mandélico con glicólico y siente la piel un poco tirante y un poco deshidratada. ¿Cuál será el paso a seguir y si me sucede con una paciente? Lógico, Erika, el ácido mandélico siempre va a resecar un poco la piel al igual que un ácido glicólico siempre te va a dar un poco de resequedad en la piel y está perfecto y sería buenísimo inclusive. Vas a tener un poco de micro descamación. ¿Cuál es el paso a seguir? Epifactor, mucho epifactor para tú ayudar a regenerar esa piel. Puedes aplicar también el ácido hialurónico. Ojo todas, chicas, el tip para aplicar el ácido hialurónico siempre es aplicar el tónico debajo. ¿Por qué? Porque la molécula de ácido hialurónico es una molécula que atrae y retiene el agua pero ella no carga agua. Ella no carga un saquito con agua. Siempre debemos de aplicar primero el tónico y después aplicamos el ácido hialurónico. Yo la verdad que me estoy aprovechando porque tengo estas manos súper resecas de tanto lavármelas. Así que me voy a aprovechar con esta aplicación. Siempre el tónico debajo y el ácido hialurónico encima para que de esa manera el ácido hialurónico tenga de dónde atrapar el agua y se pueda hidratar mucho mejor tu piel. Bien, así que ese es el paso a seguir. Mucho epifactor en casa siempre después de ácidos mucho epifactor y mucha hidratación. En las noches te puedes aplicar la Supreme Night Cream. María José que le encanta el ácido mandélico en sus tratamientos que gracias por compartir los conocimientos. Un placer Andrea. Un placer servir. Que si el ácido glicólico de 30 le dejó la piel glowy como J-Lo. La piel mía todavía se me ve hermosa. Samantha, sí, le aplicamos a Samantha el otro día el ácido glicólico. Ese fue el tratamiento Radiancee. El protocolo Radiancee es hermoso, hermoso, hermoso. Déjala esa piel como un vidrio como me decía Samantha. Tengo la piel como un vidrio. Así se ve espectacular con el protocolo Radiancee. María Castillo, sí querida, nos vamos ahora con las mascarillas. Es que me han hecho preguntas de todo tipo. Tratamiento para personas con cáncer, mucha hidratación, ácido hialurónico, Supreme Night Cream en la casa, en la noche. No podemos aplicarle ácidos, no podemos hacer exfoliaciones fuertes. Que si el láctico sería una opción, Erika, ¿para qué? Porque me perdí de tu línea. Sería una opción ¿para qué? Que si esto está bien en vivo y dónde para volver a ver el replay. Esto no está en vivo en Instagram para volver a ver el replay. Le tienen que pedir el link a su representante. ¿Bien? A ver, déjenme yo miro por aquí un tema técnico. Perfecto. Le piden, estamos grabando, le piden el link a su representante para volver a verlo en la noche así ya cuando estén calmadas. Que si puedo repetir el protocolo porque se le fue el internet por un momento. Mónica, no me acuerdo de qué protocolo estábamos hablando, he respondido muchas preguntas. Que si se puede poner el suero primero y luego el retinual en el caso de qué, en el caso de qué condición, me preguntan por aquí, el suero primero y luego retinual. Sí, en las noches yo puedo aplicar primero un suero, puede ser por ejemplo un estilipo, un ácido hialurónico y luego el retinual. A mí sin embargo me gusta aplicar el retinual solito. La noche que toca aplicar el retinual para las manchas, prefiero limpiador atónico y retinual para que el retinual vaya directo en la piel y haga su función. Para el área de los ojos, tenemos un protocolo de ojos y tenemos la crema de ojos, fabulosísima para el área de los ojos. En Palm Beach no tienen los espas cerrados. Bueno, excelente. Si tienen los espas abiertos por allá por esa zona pueden todavía estar haciendo tratamientos. Sí, Eli, Elisa de Arena, solamente ayudándonos unos a otros. Chicas, entonces nada, me voy ahora ya a ir directamente con las mascarillas. Usando el Dermapen, ¿qué tratamientos podemos aplicar y qué pieles son las que más se benefician? Cuando utilizamos el Dermapen, el Micropen, las microagujas, es beneficioso para todo el mundo. Para las pieles con cicatrices de acné es el mejor tratamiento. O sea, yo digo, ese tratamiento está hecho para cicatrices de acné. Excelente para esas cicatrices y lo pueden combinar con la radiofrecuencia. Hacen hoy Micropen y a los 15 días hacen radiofrecuencia para las cicatrices de acné. O también lo pueden combinar cada día. Hoy hacen el Micropen, por ejemplo, y a las tres semanas hacen un ácido glicólico. Que si puedo repetir la última parte del hombre, me dice Giovanna Ceballos, importante, el epifactor y el glicosel en las noches para que no se le encarnen los vellitos. Que a qué hora será el viernes, Natalia, a las 8. Estamos conectadas el viernes para el protocolo House Zone. El ácido láctico, excelente para hidratación, el mejor para hidratación. Protocolo de melasma, el Brining Illuminating, está en el libro de protocolos maestros. Y que, perdón, deberíamos, y que, perdón, deberían estar cerrados. Sí, Gloria, estoy trabajando desde casa, te cuento. Estamos abiertos, pero solamente de manera virtual y con solamente una persona que va solita a la oficina a hacer los envíos. Así que, no te preocupes que no nos vamos a contagiar por este lado. Y bueno, vamos a continuar por aquí. Ya no voy a responder más preguntas. me dice Gloria que se refería a los spas que dicen estar abiertos. Pues yo sí estoy de acuerdo contigo, Gloria. Deberían estar todos cerrados porque es la única manera de nosotros vencer este virus. Todo cerrado, todo el mundo metido en casa para romper lo que es la cadena de contagio. Me dice Cludi Beauty Spa que la mejor conferencia que muy profesional que muy clara. Gracias, besitos. Sigan conectándose con nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de un suero que podemos aplicar antes de las mascarillas. El suero dermacé. Estamos en casa, nos hacemos una exfoliación, nos aplicamos una dermacé y después nos podemos aplicar una mascarilla. ¿Por qué quiero hablar de este suero? Este es un suero fabulosísimo, niñas. Es un suero que no nos puede faltar para pieles con manchas. Tres noches la dermacé. La cuarta noche el retinual. Para pieles con daño de sol, para pieles de todo tipo, para rejuvenecimiento, anti-envejecimiento de la piel podemos utilizar la dermacé. Tenemos también el ácido hialurónico nuevo. Este suero es fabuloso para hidratar la piel con los tres tamaños del ácido hialurónico. Excelente. Nos vamos ahora con el epifactor, el 9-11. No les puede faltar a ninguna para la casa, para la cabina, para recomendárselo a los clientes. Este producto previene la hiperpigmentación después de cualquier agresión o daño en la piel. Excelente para quemadura de sol, excelente para quemaduras en la casa, para cuando nos caímos los niños se nos remellaron para que no les quede mancha. Para los clientes después de microdermaburación, después de ácido, después de láser, después de rasurarnos la piel, nos afeitamos y hay mismo epifactor para los maridos, para los hombres después que se afeitan, hay mismo el epifactor. Este producto es una maravilla, es un milagro, sirve para todo. Y nos vamos ahora finalmente con las mascarillas porque tenemos 20 minutos más para terminar. En primer lugar, tenemos las mascarillas de colágeno. ¿Cuáles son las mascarillas de colágeno? Son estas que vienen así como una hojita, ¿bien? Y esto es una matriz, ¿bien? Que está completamente impregnada en colágeno. Estas mascarillas son hechas en Alemania, chicas. Y en un principio se usaban para hidratar y para mejorar personas con quemaduras de piel grave, ¿ok? Por la gran cantidad de hidratación que estas mascarillas logran pasar a la piel, elasticidad y gracias a ese colágeno que es un colágeno muy compatible con la piel humana. Esto es colágeno boblino, súper compatible con la piel humana. Entonces, estas mascarillas necesitan ser humedecidas para liberar sus elementos activos. ¿Bien? ¿Con qué la vamos a saturar? La vamos a saturar puede ser con el tónico o en el caso de pieles muy reactivas, esas pieles que nos reaccionan con cualquier cosa, las vamos a saturar con agua destilada. ¿Bien? Estas mascarillas aclaran la piel, este colágeno nunca ha sido procesado con calor, por lo cual conserva todas sus propiedades. Es lo que le llamamos un colágeno congelado en seco. ¿Bien? Entonces, de estas mascarillas en Derma Suisse nosotros tenemos cinco tipos. Tenemos colágeno 100%, que le sirve para todo el mundo para hidratar la piel. Tenemos lo que es el colágeno con aloe vera. Chicas, el aloe vera ¿para qué nos sirve? Cicatrizante, excelente, para después de microagujas, para después de microdermabrasión. Me gusta aplicar el colágeno y aloe vera cuando tengo algún cliente con acné con deshidratación. O sea, tengo ese cliente con acné que tiene la piel enrojecida, le aplico colágeno con aloe vera porque me va a ayudar a bajar ese enrojecimiento. Me dice por aquí Elizabeth, como siempre, excelente, ya nos extrañan en New York. Claro que sí, vamos a estar por allá pronto. De ahí estamos con el colágeno y el ginkgo biloba. Bien, colágeno y ginkgo biloba ¿para qué me va a servir? El ginkgo me ayuda con todo lo que es tema de vascularización. Excelente para pieles sensibles, excelente para pieles con rosácea o con telangiectasias. Ahí me va a ayudar el colágeno y ginkgo biloba. En ese caso, de esas pieles que son tan reactivas, yo les recomiendo que mezclen, que saturen la mascarilla con agua destilada. De ahí nos vamos con el colágeno y caviar. ¿Qué tiene el caviar, chicas? El caviar es rico en omega 3, omega 6, omega 9, es rico en omegas, en lípidos, en grasitas. Entonces, ¿a quién yo le voy a aplicar colágeno y caviar? A las pieles secas, a las pieles que les falta grasa, esas pieles opacas, esas pieles maduras con arrugas que no tienen nada de grasita. Me voy a ir a aplicarles el colágeno con caviar. Tengo el colágeno con mioxinol. Me fascina esa mascarilla porque el mioxinol se extrae del hibiscus esculentus y me va a dar un efecto en la piel como si fuera un efecto botox. Me ayuda a relajar los músculos para que haya menos marca de arrugas. Bien, entonces, cuando tengo una clienta con muchas arrugas que le quiero hacer un tratamiento anti-envejecimiento, me voy a ir con el colágeno y mioxinol. ¿Ok? Cada una de estas mascarillas está incluida en un protocolo maestro. Por ejemplo, el protocolo de micropen lleva la de colágeno y aloe vera. El protocolo de piel sensible lleva la de colágeno y ginkgo biloba. El protocolo hydrating anti-wrinkle que es el hidratante anti-arrugas lleva el colágeno y mioxinol. Ya de ahí tenemos 100% que lo podemos usar en todo el mundo y tenemos colágeno y caviar para pieles secas. Nos vamos ahora a hablar de las mascarillas hidroplásticas. Una mascarilla hidroplástica es una mascarilla que viene en polvo. Aquí viene el polvo y ese polvo yo lo mezclo con agua y lo voy a mezclar y de ahí lo voy a aplicar en la piel y lo voy a dejar 20 minutos. Ojo, las mascarillas de colágeno también se dejan 20 minutos en la piel después que las aplicamos. En el caso de las mascarillas hidroplásticas me gusta que las mezclen en un bowl de goma porque aquí se hace más fácil su mezcla y que se oxigene la mascarilla para yo poderla mezclar completamente. Entonces, en las mascarillas hidroplásticas tenemos 4 tipos de mascarillas hidroplásticas. En primer lugar tenemos la Essential Cryo Mask que la voy a buscar por acá. A ver, una Essential. Aquí tengo la Essential. Bien, aquí tengo la Essential Cryo Mask. Esta mascarilla va a tener un efecto súper frío en la piel. Es una mascarilla hecha de espirulina y también tiene mentol. Por eso su efecto frío en la piel. ¿A quién yo le voy a aplicar una Essential Cryo Mask? A una persona con una piel flácida, con una piel descorgada, con una piel madura, una piel también inflamada. Si tengo, por ejemplo, una inflamación después de extracciones, yo puedo aplicar una Essential Cryo Mask. Bien, o simplemente si quiero un efecto reafirmante en mi piel en casa, pues me aplico mi mascarilla Cryo Mask. Estas mascarillas vienen para ser aplicadas en una sola persona. Bien, o sea, ustedes con todo este polvo y todo este polvo lo vamos a mezclar con tres onzas y media de agua. Repito, mezclamos todo el polvo con tres onzas y media de agua. Mezclamos bien, 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 un ratito y de ahí aplicamos la mascarilla y la dejamos por 20 minutos. Bien, aquí tengo unas preguntas. Me preguntan aquí que si para las hidroplásticas se aplican directamente en la piel. Cero gasa, María, no necesitas ninguna gasa. Hay personas alérgicas al mentol, entonces le aplicas otra mascarilla, no escoges esta, Claret. Tengo por aquí también otras preguntas que si puedo hacer uno de ingredientes. Sí, el seminario de ingredientes va el jueves y me preguntan por aquí que si se puede usar el suero, estilif o ácido hialurónico y luego el retinual. Ya esa pregunta la respondí. Bien, nos vamos ahora con la mascarilla Vita Olive. Esta mascarilla es simplemente espectacular. Me fascina porque tiene aromaterapia, tiene un olor delicioso a romero. Esta mascarilla contiene también espirulina, recuerden que la espirulina es altamente proteica, me ayuda a darle proteínas a la piel por lo cual es nutritiva. Contiene espirulina, contiene extracto de hojas de oliva, o sea, es muy hidratante y contiene también romero. El romero tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedades antioxidantes. Entonces, esta mascarilla es excelente para pieles secas, es excelente para tratamientos anti-envejecimiento. Esta es la mascarilla que se usa en el protocolo nutritivo anti-envejecimiento. Se utiliza la Vita Olive. ¿Cuándo la pueden usar? Siempre, para cualquier tipo de clientes. Yo la he usado inclusive para clientes con acné. Y es espectacular. O sea, estas hidroplásticas son muy versátiles. Las pueden utilizar cualquiera en cualquier tipo de cliente a men de que ellas por naturaleza sean mejor para un X tipo de protocolo. pero no pasa nada con que ustedes las intercambien. Entonces, ya hablamos de la Vita Olive que es esta que es también verde. La essential, la fría es un verde más claro y la Vita Olive es un verde más oscuro. Ya de ahí tenemos la Purifying Mask. La Purifying Mask es una mascarilla que está hecha de sedimento marino y también contiene limón. Esta mascarilla me ayuda a sacar las impurezas y las toxinas de la piel. Es muy detoxificante. Entonces, ¿cuándo yo voy a utilizar la Purifying Mask? Acné, pieles asfixiadas, pieles de fumadores, pieles de personas que tienen mucho tiempo que no se hacen un facial o nunca se han hecho un facial y yo por primera vez la recibo para hacerle un facial de limpieza y le aplico la purificante para ayudar a detoxificar la piel. ¿Bien? Que si puede utilizar las mascarillas bajo LED Light o ellas bloquean la luz. Si van a usar LED Light no las vamos a utilizar con las mascarillas hidroplásticas. Con los velos de colágeno sí puedes usar LED Light porque ellos son muy finitos y la luz sí pasa, pero por estas no. ¿Bien? Con terapia con alta frecuencia, la alta frecuencia se usa solamente después de las extracciones, no tenemos nada que usar acá con las mascarillas y alta frecuencia. Estas mascarillas vienen individuales, ¿ok? Y vienen también en kit. El día de hoy tenemos un kit que es el kit de mascarillas hidroplásticas que viene con tres mascarillas de cada una de las hidroplásticas y ese kit lo tenemos en el día de hoy en especial, les voy a buscar porque lo tengo aquí, lo tengo por acá apuntado, lo tenemos en $144 dólares. Viene con tres Vita Olive, tres Brightening Mask, con dos Purifying, dos Essential Cryo Mask y con el ácido hialurónico de cuatro onzas. O sea, vienen diez mascarillas y les viene un ácido hialurónico profesional. Bien, y ese kit tiene un precio de $164 y por el día de hoy y mañana lo tenemos en $144. Así que aprovechen porque van a recibir diez mascarillas hidroplásticas y el ácido hialurónico para aplicarse todos estos días mascarillas hidroplásticas. ¿Qué es lo bueno de estas mascarillas, chicas? Que si ustedes quieren sacarle más a la inversión, ustedes las pueden dividir en dos. Cuando ustedes usan la mascarilla completa, la pueden aplicar en toda la cara, en el cuello y les rinde hasta el escote. Pueden tapar los ojos también con la brining mask y con la vitaolive. ¿Ok? Ahora, si ustedes dividen el polvo en dos para aplicarlo para una clienta, o sea, donde ustedes están cobrando menos cantidad en el facial, entonces solamente les va a dar para aplicarlo hasta aquí, hasta la mandíbula y no lo van a aplicar en los ojos. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora, que si se pueden utilizar todas las mascarillas sin luz, ¿es necesario hacer la limpieza antes? Sí, totalmente. Aquí tenemos la mascarilla Purifying Mask, ¿ok? La descripción de la Purifying, mascarilla detoxificante con sedimento marino, limón y romero. Y por último, voy a poner la mascarilla Brining. Esta mascarilla Brining es esta moradita que tenemos acá, que es de vitamina C y moras silvestres. Esta mascarilla es excelente para pieles con manchas y también para pieles sensibles. Todas estas mascarillas ayudan a disminuir la inflamación de la piel. Como son oclusivas, van a obligar a la piel a que absorba los sueros y los productos que aplicamos previamente en la piel. Son súper, súper, súper fabulosas. Como les digo, dejan la piel blanca, dejan la piel aclarada, dejan la piel desinflamada, después de extracciones, después de cualquier tratamiento y me ayudan a penetrar el producto activo. El paquete de las mascarillas hidroplásticas en el día de hoy y mañana por 144 dólares. Pregúntenle a su representante para que les mande la imagen. Y el paquete de mascarillas de colágeno, donde llevan dos mascarillas de cada uno de los tipos de colágeno, porque son cinco, bien, ese paquete también va a llevar el tónico y va a llevar también un ácido hialurónico de cuatro onzas. Lleva también un ácido hialurónico grande, o sea, que reciben diez mascarillas, diez velos de colágeno, reciben el tónico en tamaño profesional y reciben el ácido hialurónico en tamaño profesional. Ese paquete tiene un precio de 203 dólares y por el día de hoy lo pueden comprar por 178 dólares. ¿Qué tenemos en especial también? El kit House On, que es el kit que vamos a estar utilizando el viernes en nuestro Watch Party. Ese kit tiene un precio para ustedes de 165 y se lo venden a su clienta por 265. Nosotros le hacemos el envío directamente a la clienta. A ver, gracias Solaine por tu comentario que si se pueden comprar las mascarillas individuales. Sí, estas mascarillas cuestan 8.50, los velos de colágeno y las mascarillas de hidroplásticas, cada una cuesta 7.50. O sea, las pueden comprar en kit o las pueden comprar separadas. La última mascarilla de las que me hace falta hablar, dice Jacqueline, qué triste, ya se pasó la hora, no, llevamos dos horas Jacqueline, rapidísimo que se nos fue. La mascarilla soluble de algas. Esta mascarilla contiene una gran cantidad de vitamina C, también contiene oligoelementos y también contiene escualeno para hidratar la piel. Fabulosísima. Cuando yo estoy en tiempo en que viajo mucho a dar los seminarios, cuando veo que la piel necesita, cuando llego a casita al otro día, me aplico una mascarilla de vitamina C y la piel completamente queda aclarada, queda suave, queda hidratada, queda brillante, muy bonita. Esta mascarilla es la que se usa en el protocolo Radiance. Ese protocolo lo vamos a estar haciendo juntas también dentro de poco, así que esperen la invitación porque la semana que viene vamos a hacer el Radiance. Así que chicas, de verdad que ya pasamos acá todas las mascarillas. Aquí les traigo los Essential Kits. Los Essential Kits los tenemos también con el 10% de descuento. Son kits que traen seis productos tamaño Rittel de Derma Suisse para cubrir una rutina completa de cuidado de la piel. Bien, estos kits los tenemos también con el 10% de descuento en el día de hoy y mañana y también los pueden comprar para sus clientas que es lo importante para que ellas se hagan el cuidado en casa. entonces por aquí tenemos el Normal Essential Kit el Mixed Essential Kit para piel mixta Dry Essential Kit para piel seca Sensitive Essential Kit para piel sensible el de acné y también tenemos el de manchas todos con el 10% de descuento por el día de hoy y mañana. Así que, ¿cuál es el plan de acción? Empezar a llamar a las clientas decirles, yo sé que estás agobiada, yo sé que estás estresada, yo sé que estás con ansiedad, pero aquí estamos para ti. Permíteme que tengamos un tiempo juntas, permíteme contarte cómo puedes cuidar de tu piel en estos días, yo me estoy haciendo tal tratamiento así y así, lo exfolias usando este producto y el otro, mira aquí te mando la foto de cómo me quedó la piel o te mando un videíto de cómo debes hacer la exfoliación con el scrub mezclado con el glicosei, vamos a ser recursivas, vamos a hacer cosas que nunca hemos hecho, vamos a atrevernos a ser diferentes porque, como dicen ese fran que a mí me encanta, que dice ellos se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales, así que vamos a atrevernos a ser diferentes, somos seres humanos únicos e irrepetibles y por qué no salirnos de la caja y hacer algo que nunca hemos hecho siempre y cuando sea para ayudar a otra persona o siempre y cuando sea para solamente reinventarnos nosotras mismas, así que vamos a, me dicen aquí que todos, solo los kits van a tener el 10%, sí Jacqueline, los kits, las mascarillas, si las vas a comprar también vas a obtener el 10%, pero tienes que ser por órdenes por encima de 250 dólares, entonces yo creo que te sale mejor comprarlas en el kit que ya tiene el 10% de descuento, que si puedo pasar los kits para ver los precios, que en cuál especial está el Epifactor, en el día de hoy no tenemos el Epifactor en especial, ese está en otro día, que si sorry, descuento para el Epifactor, hoy no tenemos descuento para el Epifactor, sigan los webinars porque tenemos otros productos, tenemos otros paquetes donde sí está el Epifactor y que cuando volvemos a sacar las mascarillas en crema, eso por ahora todavía no, Marta, ya les estaremos avisando. Hoy en la tarde tenemos un webinar en inglés que es el webinar del tratamiento Brining Illuminating que empieza ahora a la una y en ese tratamiento está el kit Brining Illuminating también con el 10% de descuento por si ustedes lo quieren comprar y en ese kit viene el Epifactor, en el kit Brining Illuminating que en el día de hoy lo vamos a tener por 360 dólares, de 410 dólares lo tenemos en 360 y trae todos los productos que se necesitan para el protocolo aclarante iluminador, ese protocolo es el que se hace para manchas, para hipertimentación y se lo pueden hacer a todo tipo de piel, ese es el protocolo J-Lo, le sirve a todo el mundo, ¿bien? Entonces, ese protocolo con ese kit trae el Epifactor y lo van a obtener hoy solamente por 360 dólares, así que lo pueden tomar. El próximo inglés no tiene costo, es a la una de la tarde y ese no tiene costo. Chicas, así que bueno, ya hablamos de todos los, aquí les voy a poner una imagen donde tienen todos los Essential Kits con su precio, ¿bien? Y recuerden que van a obtener en el día de hoy el 10% de descuento. Así que eso ha sido todo por hoy, yo espero que haya sido de ayuda para ustedes. Marisol, muchísimas gracias, qué hermoso eso que me has puesto ahí. gracias a ustedes por existir porque sin ustedes no seríamos lo que somos, un grupo, una comunidad. Les mando un beso enorme a todas, un abrazo, vamos a quedarnos en casa, vamos a seguir súper activadas desde casa, no es tirarnos a morir, no es tirarnos a dormir, no estamos de vacaciones, estamos en un momento de reinvención de la humanidad, estamos en un momento de elevar nuestra conciencia, estamos en un momento de ser mejores, así que a poner toda la acción para eso. Un gran abrazo y nos vemos en otro webinar. Sí, Elizabeth, soy prima de Daisy, me estás haciendo esa preguntita aquí, Daisy Balmajo. Gracias, Rocío Go, gracias, recibo todas esas bendiciones con muchísimo amor, muchísimas gracias, muchísimas gracias, las recibo todísimas, todas, 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 besotes, chao. Ahora, vamos a enseñar esto en un próximo cómo cortar los velos porque no tenemos modelo acá. Hoy estamos en casita, no tenemos modelo, entonces, no les puedo enseñar eso, pero si te interesa, si te interesa, te puedo dar una ayudita rapidita aquí de cómo cortar el velo de colágeno, te muestro, no tengo aquí para aplicarlo, pero sí te puedo mostrar el velo de colágeno viene de esta manera, a ver, me dicen por aquí, mira, lo que voy a hacer es que voy a poner mi más grande, voy a poner perfecto, voy a poner la cámara más grande para enseñarles porque me estaban acá reclamando que no enseñé a cortar los velos de colágeno, les voy a dar ese poquito, miren, los velos de colágeno traen acá en una esquinita una abertura, ok, entonces, lo vamos a abrir por ahí, abrimos el velo, sacamos el velo, ok, y lo vamos a virar aquí, lo vamos a virar en dos, lo doblamos en dos, bien, y vamos a marcar, marcamos muy bien marcadito con nuestras manos, Paula, si estás por ahí, espero que estés viendo, que me estabas preguntando de enseñar a cortar los velos de colágeno, no sé si estás por ahí todavía, ok, entonces, doblamos el velo y lo vamos a marcar con nuestros dedos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo marcamos, bien, entonces, hagan de cuenta que yo soy la clienta, vamos a medir la distancia que hay entre donde está el pelo del cliente, donde empieza el pelo y donde termina la nariz, y ahí donde termina la nariz, vamos a hacer una marquita, bien, vamos a hacer una marquita, y con el velo ahí mismo, vamos a hacer otra marquita acá, donde termina la mandíbula, así que ahí tengo dos marquitas, bien, entonces, después, vamos a coger una tijera, vamos a coger una tijera, y aquí arriba, donde yo hice la marquita de la nariz, ok, la primera marca, la primera marca de la nariz, ahí se me fue la marca, aquí, era acá, ok, donde está la marca de la nariz, ahí yo voy a hacer un corte horizontal, como si fuera del anchito de la nariz, bien, y después voy a meter la tijera por dentro, y voy a cortar del alto de la nariz, ya aquí, en la parte de la mandíbula, yo voy a cortar un triángulo, que va a llegar hasta la marquita que yo hice de la mandíbula, bien, y me va a quedar aquí un triangulito, y aquí, en la parte superior del velo, voy a cortar acá en esta esquina, voy a cortar un arco, bien, entonces, voy a cortar un arco, como si fuera para darle la forma a la carita, y ya tengo cortada la mascarilla, si ven, me va a quedar como la carita arriba, me queda aquí una T invertida, y aquí abajo me queda un triángulo, como una pirámide, entonces, T invertida, pirámide, frente, allá arriba con el arco, T invertida y pirámide, ya de ahí esto, lo ponemos encima de la cara del cliente, y procedemos a saturar toda la mascarilla, ya sea con el tónico, para la mayoría de los tipos de pieles, con el dermatónic, y si son pieles muy reactivas, la mezclamos con lo que es agua destilada, así que, ya después que tenemos la mascarilla completamente cubierta, o sea, saturada con el tónico, lo que hacemos es que con la parte de atrás de una brocha, le sacamos bien las burbujitas a la mascarilla, y ya después entonces, el pedacito triangular que cortamos de aquí abajo, lo ponemos acá en la nariz, y también lo saturamos con agua, y los dos pedacitos que habíamos cortado de aquí, de la parte de la frente, entonces, esos dos pedacitos los vamos a poner aquí en esta parte de la cara, bien chicas, así que, ahí ya saben cuál es la manera de aplicar, cuál es la manera de aplicar la mascarilla, este fue su primer webinar, y prefiere que el tema se trate al principio y se respondan las preguntas al final, se trató el tema en menos de 20 minutos y se dedicó hora y media en otros asuntos, listo, lo vamos a tener en cuenta para la próxima, y me dice Estela que gracias por preocuparse por la educación de quienes usamos sus activos, Dios le bendiga grandemente, excelente presentación, tengo más de 20 años aplicando Dermasuiz a mis clientes con excelentes resultados, y este webinar es uno de los mejores, felicitaciones, está Floremi Salón, gracias, he entendido el corte, listo, gracias Paola, nos estamos viendo entonces en la próxima, vamos a ver por aquí, y ya terminamos, ok, listo chicas, chao,